¡Hola! ¿Qué tal chavista? ¿Cómo están? Espero que estén al Miquet de Cientos. Bienvenidos a un nuevo Pideaxo. Hoy seguimos en el Challenge de Duelista Challenge. 5 días seguidos intentando ganarlos. Vamos a ver cómo nos va en este cuarto día. Vamos a ver cómo nos va en esta cuarta ronda. Que para mí es una de las rondas un poquito más como que entre moneda al aire. Normalmente en cualquier torneo es una moneda al aire para mí. O sea, yo sé que la tercera es como que ya la perdí o la empate. La quinta siempre la pierdo y la cuarta es como que es una moneda al aire. A veces gano, a veces pierdo, pero siempre me tocan jugadores bastante, bastante buenos. Así que vámonos pues con la cuarta ronda de este cuarto día de el Duelista Challenge. Y yo estaba leyendo que de repente me decían, ¡ay! ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¡Ey, carnales! Yo no le digo a la gente qué jugar. O sea, me tocan los decks que me tocan. O sea, no es la gru... Es como que, ¡Oye, amigo! ¿Qué vas a jugar? Este, no te voy a jugar un deck to pedorro de... ¡Ah, no! Pues, si me van a darle. O sea, no, yo no le digo nada a nadie. Así nomás, nomás llevo a... O sea, neta, nomás hago esto y me siento... Me siento ahí, ahí me siento y ya así nomás empiezo a grabar. Así de sencillo es esto. Así que vámonos con el Duel Action. ¡Qué onda! Bienvenidos a la cuarta ronda. Hasta ahorita vamos, este, pues, invictos. Pero vamos a ver qué es lo que nos ocurre en esta cuarta ronda. Cuarto día en este cuarto de Jorjito. ¡Ah! ¡Qué mal chiste! Entonces, vamos a activar la piedra, la piedra para las tijeras. Ok, vamos contra Phantoms. Si no, es que me leí mal. Phantoms. Ok, ok, ok. En esta ocasión estoy jugando los Dogmática debido a que ya jugué el Dinosaurio, ya jugué el Secret Beast y luego le dimos la vuelta otra vez y pues yo nada más tengo tres barajas. Gracias, buenas tardes. Vamos a invocar de manera normal a Alistair. Ok, activamos a Alistair de manera normal. ¿Nos activará algo? No nos activa nada. Ok, tenemos campo abierto para hacer el mini combo del Mechaba, el Mechaba, el Mechaba. Ok, vamos a invocar de manera especial a Almirash. Ahí hubo como que un mini lag, ¿no? Vamos a invocar de manera especial a Secure Garna. Y luego ya vamos a remover a Secure Garna. Pobrecito carne, carne de cañón de Secure Garna. O sea, ese güey nomás es como que, ah, yo quiero un día pegarle a alguien. No, lo siento amigo, tú nomás sirves para estar removido. Vamos a invocar de manera especial a Invoque Este Men. Vamos a activar a Invocation. A Invocation nos llevamos a Alistair a la mano. Y luego ya podemos activar Efecto de Ecclesia. Una carta bastante, bastante buena, si me lo permiten decir. O sea, Ecclesia es una carta brutalísima. Y aquí está el medio de todo el asunto. Porque últimamente he escuchado que ya no está tan chido utilizar a Maximus Dragma. Esto debido a que ya muchos están teniendo un extra deck contra el dogmática. Entonces ya no es tan padre utilizar el efecto de este men. Vamos a ver si mi oponente tiene un extra deck normalito, ¿no? Normal, que no tenga nada contra dogmática. Esperemos. No sé qué va a ocurrir. Vamos a enviar estos al cementerio. Ok, porque no tengo el combo Shadala. No tengo el combo Shadal. Vamos a ver qué envía mi oponente al cementerio. Ok, todo el día awesome. Se recupera ella. Y dogmática, ok. Digo, la dogmática. La madre esa, la entes. Oh, ok, 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 ok. Aquí, mira, acomodó bien la cadena. Para que... Es lo que les decía. Ya ven, todo el mundo está usando ya el extra deck de forma contra Maximus. Entonces, eso está bastante gacho porque Maximus queda prácticamente ya inútil en todas esas situaciones. O sea, y Maximus ya no sirve de nada prácticamente. Este, ok, lo que va a recuperar va a estar... Árale. Vamos a decirle que Simón. Simón, carnal. Destruyeme a el pobrecito de ese men. Ok, ahí está. Vamos a colocar una carta boca abajo. No importa, puedo invocar a otro monstruo de esos. Y no importa porque puedo buscar a lo que viene siendo el poderoso, ¿no? El poderoso. ¿Dónde está el poderoso? Así es, el poderoso. Así le llamamos a este, el poderoso. ¿Ok? Mi oponente se quitó una de las tres interrupciones que tenía. Tenía una, dos, tres, cuatro de las cinco interrupciones que tenía. Oh, mi oponente se sigue quitando interrupciones. Qué bole. Ok, ok, ok. Mi oponente tiene todas las cartas del monstruo. Mi oponente es Diosito. Prácticamente le estoy jugando a Diosito. Este, tiene todas las cartas. Ha visto que les había estado jugando contra muchos dogmática. Y va a ser. Oh, ok. Estoy jugando, está jugando Plunder. Ok, ok, ok. Juega Plunder Patrol. Mi oponente, ¿qué hizo? Descartó otro Cosmic Cyclone. Entonces, bueno, pues a eso, carnal. Pues buenas noches. Hasta aquí llegó. Ahí está. Buenas tardes. Vamos a ver qué es lo que hace. Juega con las cartas que tiene en la mano. Se ve más padre. Un deck de Plunder Patrol. Ok, ok, ok. Este, no. Este men lo que hace es durante, puedes invocar de manera especial a un Ponder Plator de Doxaladec. Ok. Y luego tiene a este otro Ponder Plator que, Plunder Patrol, que no sé qué hace. Vio Control, tú puedes invocar de manera especial a esta carta. Esta carta se me da de la zona del monstruo cementerio. Descartas una carta y robas una carta. Ok. Ok. Me imagino que va a ser Link con los dos. O va a ser Syncro. O va a ser... Ah, no, tiene que ser Link. Ok. Hizo Link Summon. Va a robar una carta y va a descartarla. ¿Y el otro qué hace? ¿Se le equipa? Yo creo que me pongo control. Debra, bla, bla, controles. Yo creo que no sé. Ok. Se le va a equipar y el otro va a descartar una carta y va a robar una carta. Oh, pobrecito. Descartó la pobrecita Ash. Ok. La pobrecita de Ash la mandó a la fregada. Ok. Ok, 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 ok. El efecto de este men es Quick Effect. Entonces no me sirve de nada. Este men... Oh, Terraforming. Wow, eh. Mi oponente se fue brusco, eh. Mi oponente se fue brusco con todas estas cartas. Y me imagino que puede volver a activarlo y puede volver a buscar. Ok, está activando efectos. You can discard. If this card is engravered. Ok. No sé si va a buscar algo otra vez. ¿Puede? Ah, ok. Oh, oh, ok, ok. Si esta carta se envía al cementerio, selecciona su... Y te la llevas a tu mano. Ah, y puede volver a buscar. Si no estoy mal. Ok, se lo va a llevar a la mano. Y luego después puede volver a buscar. Puede activar otra vez el efecto de tirar y luego buscar otra vez. Ok, 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 ok. Entonces, bueno, pues mi oponente está ahí como que... Vamos a activar el efecto de mi compadre este de aquí. Y vamos a negarle el efecto a ese men. Este, sí, vamos a negárselo. Adiós. Qué bonito se había negado. Ahí está. Entonces, se reactiva. Ok, ok, ok. Entonces, lo va a activar otra vez el bono de campo. Y lo va a tirar una carta. Y lo va a buscar, ¿no? Creo que es lo que hace el bono de campo. O no. O no va a hacer nada. O puedo ir a fregar mi madre y no hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya sé. Vamos a activar el efecto de Meltdown para que mi oponente piense que puede negármelo o hacer algo. Ok. Ahí mi oponente va a hacer efecto y va a invocar de manera especial un sincro o una fusión. ¿La fusión qué es lo que hace? La fusión lo que hace... Descartas una... Ahora vas a una carta. Descartas una carta. Descartas una negativa de activation. Yo voy a prescribir a Monster Effect. Cuando yo activo un Monster Effect. Ok. Vamos a llevarnos a Alistair. Ok. 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 Vamos a llevarnos a Alistair. Y en esta ocasión... ¿Qué vas a hacer, amigo? Ah. Ahí está. Special Summon. ¿Qué? No entiendo. A ver. Tú puedes invocar a Monster Effect. Ah. Ok. Lo voy a invocar de manera especial el link. Ah. Ah. El de la mano. El de la mano. Ok. Ok. Vale. Vale. Este. Entonces. Vamos. ¿Qué te parece si vamos a... Ya sé. Mira. Vamos a forzarlo a que active efecto. Porque me puede negar. Oh. Ya sé. Vamos a invocar de manera normal a este men. Invocamos de manera normal a este. Y lo más seguro es que me lo vaya a querer negar. Debería de querer negármelo. Oh. Wow. Este también hace links. O hace algo otra cosa. La verdad es que estoy muy, muy, muy... Ah. Ahí está. Estoy muy desfamiliarizado con los monstruos. Perdónenme ustedes. Ahí está. Ok. 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 No hay nada más que hacer. Ahí puedo activar. Puedo... ¿A quién tienes tú? Tienes uno de agua. Tienes uno de fuego. Tienes a... Que es de luz. Entonces podemos intentar activar. Podemos intentar activar a esta mona. Bueno. Más bien. La invocation. Y que de hacer la invocation me va a remover. Ah. Ok. Me lo va a remover. Pero lo que no sabe mi carnal es que tengo uno en la mano. Entonces. Pues está bien. ¿No? Lo está intentando. Lo está intentando. Se la está yendo bastante cool. Me están dando batalla los plunder patrol. Bastante me están dando batalla. Pero. Pues pobrecita. ¿No? La de mi mano. Y su... Y su... Entonces. Ahí está. Ni modo. Lo siento mucho. Mi vida. Lo siento por ti. Pero sí tenía uno en la mano. Entonces. Vamos a ver. Ahí está. Boom. Boom. Y luego vamos a activar efecto de esta madre. Vamos a activar efecto. ¿A quién me vas a activar? A nadie. Ok. No hace nada si son destruidos. O sea. Si los destruyo. No pasa absolutamente nada. Tengo. Este tiene 2500. Si pega va a tener 3000. Ya hizo efecto. Ok. Ok. Es que no. Soy muy nuevo contra este tipo de deck. Entonces. Hay una disculpa. No. Ok. Si no. 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 Parece ser que no hacen nada si son destruidos. Si no estoy mal. No. No hacen absolutamente nada. Entonces. Vamos a activar efecto de la. Y vamos a destruir a este men de aquí. Vamos a destruir a ese. Lo más seguro es que me active efecto. La toadoliosum. Ahí. Activando efectos. La toadoliosum. Activando efectos. Y. Pues si. Está bien. Adelante. Recupere. Recupere un monstruo de agua. Boom. Boom. Se destruyen. Y luego. Yo voy a poner a este men en ataque. Y luego. Voy a declarar ataque. Con todos. Arre. Arre. Lulú. Vamos a declarar ataque a este men. Vamos a activar efecto. Ok. Vamos a hacer los de tres mil. Boom. Adiós. Popó. No. Adiós. Adiós dije. Vamos a activar. Vamos a pegarle con la. Eclesia. Vamos a pegar con eclesia. Y tenemos dos negaciones. Y vamos a pegar con. Este men de aquí. Ahora. Si mi oponente roba un Darkhold. Me voy a reír muchísimo de mi vida. Darkhold. Raygeki. Esas cartas que tú dices. Asomal. Vamos a activar. Efecto de. Cypher Lord Omega. Tú. Y vamos a recuperar. A quién estará bueno recuperar. Vamos a recuperar otra entes. Sí. Vamos. Vamos a recuperar la entes. Otra entes. Otra entes. Otra entes. Otra entes. Y vamos a terminar. Entonces. Aquí mi oponente. Si me hace algo. Como destruirme un monstruo. Que la verdad. Dudo que sus cartas destruyan algo. Creo que nada más remueven. Entonces. Si. Si me aplica esa. Pues la verdad. Ahí ya. Yo creo que. Puedo hacerme otra cosa. Tariño. Un monstruo sin monstruo. Vanish it. Ok. Y este test. Eh. Negate activation. And if you do. Destroy it. Ah ok. La fusión se destruye. Oh ok. Ok. Entonces. Puedo aprovechar el efecto de mi monstruo sincro. En el cementerio. Para cualquier cosa. Entonces. Ok. Vamos a ver. Eh. Efecto. Vamos a. ¿Qué pasa si le tiro. Efecto de mechaba ese. Vamos a ver. ¿Qué pasa si lo remuevo? Adiós. ¿Qué pasa si le tiro. Efecto de mechaba? Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué es lo que sucede. Yo quiero ver. Tus ladios. Tiene que hacer link summon. A fuerzas. A fuerzas. A fuercitas. Para poder hacer. Alguna jugada. Y yo aquí. Tengo un bailar. Con el cual me puedo. Me puedo. Este. Ayudar. Ok. La carta mágica esa. Se equipa desde el cementerio. ¿Qué hace? Wow. Wow. De repente los plomones. Oh. Equipa otra. Wow. Qué su puta madre. Ok. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ahí este. Este. Se está. Se está. Se está haciendo bastante desestrago. Está. Está peleando. Se está ferrando a la vida. Mi compadre. De los. Pondel Plator. Los. Plonder Patrol. Los. Paul Patrol. Para mí. Va a entrar a fase de batalla. Va a pegarle a quién. A quién. A Eclesia. Perfecto. Tiene que. Tenía que pegarle a Eclesia. Sí o sí. Pum. Vale. Le pega Eclesia. Efecto de mi caballo. Este. Yo creo que. Esa carta de ahí. La vamos a regresar. Vámonos. Se veía más padre. Se veía más padre en el deck. Se ve más bonita en el deck. Entonces. ¿Por qué no puedo seleccionar a este? ¿No lo puedo seleccionar por la carta del equipo? ¿Por el equipo no lo puedo seleccionar? ¿Es por eso? ¿Es por eso? Vamos a activar nuevamente efecto del máximo. Del máximo. Ahí está. Efecto. ¿Qué haces tú? ¿Haces más? Durante tu equipo especial sumamos un monstruo from the extra with the same attribute as a monster your controls. Ok. ¿Un monstruo light? ¿Dices tú? Ok. No. How about no. Gracias. Buenas tardes. GG. Ok. Ya me puso GG. Muy bien. GG. Ahí está el GG. Y vamos con el duelo número número dos. Ay cabrón. A ver. ¿Qué dice el sidequea a esta baraja? A los Plunder Patrol. ¿Qué es lo difícil del poleón del Plattrol? Del Plunder. Es uno, dos, tres. Creo que no hace los cinco para el Nibiru ¿verdad? No hace los cinco para el Nibiru. Entonces a lo mejor Ogras tal vez no. Máximos tal vez no. Vamos a sidequear estos de aquí. Y yo creo que se le tiene que sidequear los Cosmic ¿no? O sea los Cosmic para ¿cómo se llama? O sea los Cosmic. Y también yo creo que las... O la Dark Ruler No More. Porque puede invocarme monstruos. Entonces yo creo que... No. Si las Cosmic... ¡Ah! ¡Qué difíciles decisiones! ¡Qué difíciles decisiones! Las Cosmic... Yo creo que estas cartas no me sirven de nada. Esta de aquí y le metemos la Dark Ruler No More. Y yo creo que así está bien. No. Pero es que estoy dudoso todavía. Estoy muy dudoso con el Nibiru. Con Nibiru estoy súper, súper dudoso. No sé si me llegue a servir mucho Nibiru debido al tipo de invocaciones. No, yo creo que no ¿verdad? O sea vamos a... Vamos a quitarlo. Y luego pues ahí vemos qué onda ¿no? Ok. Ahí está. Lo más seguro es que mi oponente empiece él. O quiera empezar él. Si me dice que yo empiece... ¡Wow! Ok. Ahí está. Ya sabía yo. Ya sabía yo que tenía que empezar él. Va a activar efecto. Va a tirar una carta. Y lo vamos a hacer ahora. ¿Ya ven? ¡Wow! Buena decisión de último momento Jorjito. Buena decisión de último momento. Si tiene Calva de Grey pues ya prácticamente se salvó. Ok. Buena decisión de último momento. Ahí de todas formas tiene cartas con las cuales jugar en la mano. ¡Eh! ¡Lololololol! ¡Ja, ja, ja! ¡La buena obra! ¡Decisiones! ¡Les dije! ¡Les dije que el Nibiru no! ¡Les dije! ¡Yo sabía que el Nibiru no! ¡Uh! ¡Lololololol! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ok. ¡Vamos invicto! ¡Seguimos invicto! En este... En este challenge de cuatro de... No. El challenge de tener cinco días totalmente invicto. ¡Yes! ¡Yes! Seguimos invicto contra el Plunder Platón. Porque Paul... Paul Patrol. Vamos a ver este... ¿Qué tenía en la mano? ¿Qué tenía en la mano? Que una simple obra le dijo, ¿sabes qué? A dormir buenas noches. A ver. Paul Patrol. Eh... Lo replay. Vamos a ver. ¡Oh! Tenía puras cartas. Eca, ¿no? Como si supiera. No, la verdad no sé por qué no invoco nada. Este... Si tú controlas un Plunder, tú puedes invocar de manera especial. ¿Por qué? O sea, pero... Pero ¿por qué? Ustedes... Me imagino que muchos de ustedes han de jugar más el Plunder Patrol que yo. Y la verdad han de saber mejor que yo. Ok. Vean. Ahí está la baraja. Por si la quieren copiar. Si la quieren fletar. Ok, ok. Ahí está el deck. Pot of Desires. No me gustaba Pot of Desires aquí. Pero bueno, ahí está. Doble Pot of Desires. Y luego ya de extra deck. ¡Oh! De extra deck. Ya ven. Ya todo el mundo está jugando cartas contra máximos. Es lo que les decía. O sea, esta... La Ents no te sirve para absolutamente nada. Pero... Sí te sirve, este... Contra alguien que juega máximos. Entonces... Mi oponente lo único que hizo fue... Activar bono de campo. Tirar. Le hice Ogra. Y se rindió. Entonces... Yo iba a robar. Miren nomás. Iba a robar a Nadir. Wow. Tenía toda una gran jugada en la mano. Pero ni modo. Ya no la alcanzamos a ver. Desconozco por qué con estas cartas no se pudo haber hecho una jugada. Digo, Normal Summon Special. Hacías Link. Y luego después con esta carta mágica. O es una polinización de esta carta mágica. ¿Puedes hacer más cosas? Supongo yo. Supongo yo que puedes hacer más cosas. Pero mi oponente dijo. ¿Sabes qué? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener que gastarme a lo mejor más cartas de lo normal. Y yo ya no puedo con tanto de... Lo que viene siendo el Dragma Invoque. Entonces, seguimos en estos cuarto día. Ahí la llevamos. Recuerden dejar sus chulos y bonitos likes. Y nos vemos en la próxima. El día de mañana nos vemos. El último duelo. A ver si puedo contra este challenge.